Hola a todos, bienvenidos a otro Epico Directo Más, soy su buen amigo Hormarty, y ¿qué estamos haciendo hoy? Hormarty va a estar jugando Amnesia, literalmente, no sé en qué parte me quedé Y nada, desconecto el mando, ¿por qué no? ¿Quieres jugar con mando? Quiero jugar con teclado Estoy un poco con gripe, y por eso, no sé si me escuchan bien, si me escuchan mal, si me escuchan épicamente bien, que bien, porque yo me escucho así También tengo todo No es COVID, no creo, no es más Bueno, aquí va a ser yo Cuidado bien por todo Y va para acá, para acá, aquí estamos Voy a ver el chat de acá Y ya está A ver, no, no, no Ok, ya, ya está más pequeñito Ok Voy a pasar por otra tecla Bienísimo O sea A ver, nos quedamos en esta parte donde tenía que meter la aguja, algo así creo que era Si mal, no recuerdo Tengo que meter la aguja aquí, cargar esto A pasar rápidamente esto y Y no Rise falle A ver, ahí me dejan ponerlo Pero, ¿y ahora? Esto A ver A ver, no veo, no veo Ah, sí, sí se ve GG Te la quito a quitar esta cosa A ver, no creo No creo yo ¿A qué puedo hacer con esta cosa? Dice, inyector Un sistema de inyección diseñada para tomar de la cápsula de fluidos Sacar con clic derecho Acaso fluyen los fluidos Me dicen aquí que no tengo nada Si muevo esto Ahí está el fluido Próximamente A ver, vamos a la perra No me deja ¿Puedo hacer fluido ese? No puedo cogerlo A ver, ¿dónde sacó más fluido esto? Me inyecta Yo, ¿me toca inyectar algo? No Pero me toca encontrar un fluido, creo Para... Para poder inyectarlo, no sé ¿Quieres alamparar si eso se hace? Vamos a ver Bueno, la historia Bueno, la historia Crouchando en la torre Ok Ok ¿Será que puñetarlo esto? ¿Algo? ¿Zombie? ¿Un pinche esqueleto? Nada Ok Ok, ok, ok A ver A ver Acá arriba No creo que pueda ir a nada Claro, salto aquí en la cápsula esta Aquí No, no puedo subir Sí Acá Acá arriba ¿Cuale a la enyectar? Y... no ¿Será con esto? Ah Sin ver faro Pero el faro lo perdí Y nada Bien, de correctorios, nota Esta cosa ¿Me salte algo? Creo que sí, posiblemente Acá atrás, acá abajo Aquí no hay nada Creo que va a tocar volver de arriba En el peor de las casas, regresa aquí Aquí hay un poco de luz para no tener... Ahí no puedo subir ya No, no puedo subir Lo único que puedo interactuar es aquí Pero aquí me salta diciendo que tengo cero Aquí no No tengo la mejor idea de dónde Ponerle en Jitor Ah, pues ahí está Yo sí pensé que era un faro A ver A ver A ver, ¿le lleno a esto? Rápidamente Ah, rayos No A ver Estas son cápsulas con... Sonas de fluido Ah, pues Ah Ok Ahora le doy a esto Ahí se curan Creo Bueno, rayos ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué pasó ahí, güey? Ya nada No Lo Los dos Los dos Bueno, ya nada Se rompí Efe Y No 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 Ok, huyo, huyo, corre, corre No, no, ahí está una cosa No, ahí está Bueno, voy a juntarme bajo el agua Esto es nuevo Quiero ver dónde está Oye Baja el agua No, 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 no me baja Avancemos, avancemos, avancemos No, 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 no A ver ¿Puedo subir? Si por ahí puedo subir. Si por ahí puedo subir. Casi me vio, casi me vio. No, maldísimo. Ok, no. No se puede, no se puede. Es luz, luz. No, rayos. Hay que ser lejos. No se, ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Rayos. No, me estoy mareando. No. Ah, rayos. Ah, va a tocar volver a hacer todo esto. Está en la luz, no se porque me ayuda el ataque. No se, no se. No se, no se. No se, no se. Ok, me autojueve a volver. Ah, estoy atrasado. Ok, vamos acá. Vamos a hacer un ataque 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 Ok, se pone ahí Si Luz siempre Se mueve Sigue, sigue, sigue Me acuerdo que me tomo un gasas Oh Oh What? Se huyó? Se huyó porque todo sale del faro Regirá el faro, no? Si no es para el faro, eso era para agua Agua, agua, f*** Agua, agua Agua, agua 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 sakua Agua Agua galleta Agua Agua Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No, no, sube, sube. Bueno, no voy a entonces, volvimos para el cable de tu casa. Vamos, arriba. Lo fuimos, lo fuimos. No creo, ahora sigue esa cosa ahí dando vueltas. Bueno, no, no ganta victoria porque arriba hay cielo, solo sube. No, es que me fui por otro lado. Sigo aquí mismo. Bueno. ¿Eso es un portal? No sé a dónde nos llevará, pero no puede ser de ahí. Nosotros. Creo que se había acá un portal, ya lo sé. Pasé, no sé. ¿Cebuico? Ah, no, sí, pasé, pensé. Ah, ok. Pensé que no pasé. ¿What? Ver algo recto. Que no sea un templo raro y perturbador. Bueno, sí, es perturbador. Ok, sí. La puerta se va. La puerta F. Avancemos por el caminito. What? Ok, ¿todó está la niña? La ventana. ¿Es el cuarto antes? Me llevo a esta paloma. ¿Ponk? I just went away. I know. I just went away. I don't want to go away. Mama, I don't want to go away. Whoop. Ok, vamos. Ok, vamos. What? Qué cosa perturbadora, ¿no? Está perturbadora. No, ya se vuelve. Ya no puedo. Qué frío hace. Qué frío. Pobre me hizo. Se vuelve. Natan Rodríguez 14. Bienvenido, Natan. ¿Cómo estás? Gigi. Ok, voy a dar tecla para continuar. A ver. Ok. ¿Estoy? Vale. ¿El desierto? No. Sí, el desierto. Ok, abandoné el templo. Siguiente. Bueno, cada vez se me hace más grande. Por favor. Por favor. Un pequeño. Solo espera. Ok, le pesa. Literalmente. Oh, vamos a ver. Eh... Creo que toca subir. Ok, Q de mejores, amigo. Me encantan tus videos. Ok, Natan, gracias. No, estoy con gripe. Gracias, Natan, por... Ese... Directo Plus Plus. Voy a cambiar el nombre de eso. Jajajajaja. Porque... No sé. Ok, nuevo apunte. Nueva nota. Ok, es esto. Ah, toca subir esto y... ¿Cómo están? Ok, doctor. La ciudad es muy... Doctor. El taxi. Sí. 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 Todo. No, no lo cura por el bebé. Ok, la hoja. Ok. Esta parte parece que lo vi. Ah, no. Bueno, parece donde estaba la... El castillo. Vamos arriba. Vamos, vamos. Ok, esto va a hacer mucho ruido, creo. Chao. Ah, no. Pensé que iba a sonar más duro. A ver, nos vamos. Secretos Magistrales apunta más arriba y subimos más arriba. Ok, subimos. Estamos arriba. Ojalá, le pesa full. No, pobre. Nathan Rodríguez 14. Ya volvió. Y volvió. Y volvió. Ah, ok. Da miedo literalmente esas cosas al fondo. Parecen fantasmas. Pero igual, son monstruos. Ok, vamos, avancemos. No podemos pintar, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo. Sabía que no podía. Ok, vamos, avancemos. Ok, estos. Nos trajo el lastimado. Esto. Esto pinta mal. Y ahora si aparecen esos monstruos, ¿cómo corro? Si no puedo asfrentar. Ok, vamos a ver más rápido. Ok, fuego. Hay humo, significa que hay gente, porque hay fuego. Y otra vez otro castillo, otro templo, no, otro, no es templo. Y ya sé, está que se va a romper. Seguramente. Posiblemente. No se rompe. Se rompe. No se rompe. No se rompió. Ok, vamos. Si aguantas. Se puede lograr. Vamos a subir despacito. Espérate, Nathan. Te añado un Discord. Un segundo. Eh, ¿cómo estás, Nathan? Nathan. Nathan Rodríguez, 14. Es Nathan. No tengo ninguna invitación. Bueno, yo te invito. Ok. Ahí estamos. Ya te acepté. Ya te invité. Bueno. Esas son las dos cosas. Ya te envié. Sully. A ver. Vamos a avanzar. Y esto pinta mal, literalmente. Pinta muy mal. Ayuda, por favor. Esa es la torre. Ok, toca la torre. Amare, por favor. Por favor, no te. No te. No te. No te. A ver, toca. Toca. Dejen descansar. Es lo que se siente. ¿Puedo sentarme? No. Ah, puedo sentarme, F. Yo pensé que sí. Bueno, hacemos. Descanso. Miro que nadie me siga. Y vencemos. Descanso. Miro que nadie me sigue. Miro el bebé si sigue. Si no, no. A ver. Esto, Nathan, ¿qué quieres? Dime. Ok. Ok. O sea. Ok. Ok. Ya estamos cerca, ya, ya estamos cerca, ya estamos cerca Lancemos Espacio ¿Era es la torre? No, no es la torre esta ¡Oh si es o no?! Estoy perdido. No estoy perdido La torre ¿Dónde esta la torre de Loom? Ahí está Ahí ya nos cruzamos ¿Que pedo? Parece que tiene un alien Ok, vamos, después yo Después yo, sin marearnos ¿Soy aquí? Esto no creo, pero bueno ¿Qué descanso? ¿Vamos a ver? ¿Descanso? Ok, ya, ya llegamos Creo, o estamos cerca, estamos cerca Ok No sé si así Eh, sí Se hago videos en YouTube A veces, o a veces resubo los videos Aquí en Twitch Venga, vamos, vamos allá Ok Ok Creo que... Aquí hubo Una pelea y murieron mucha gente Rayos, no No, rayos Bueno, un clima de la trampa, no Y ahora No Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿Puedo pedir ayuda? No No Rayos ¿Y me quedo aquí? Ok, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Me ayudame! ¡Me ayudame, por favor! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Yásmín? ¡Yásmín! ¡Yásmín! ¡Por favor! ¡Por favor, déjame abajo! ¡No, rayos! ¡No, rayos! ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! ¡ tyres overcome... ¡Ah! Oye A... I'll help you I'll try Where is the doctor? Ow I don't know He was with me when I... What's happened to you? What's happened to all of us? ¿Qué? ¿Qué susto me hacías bien? ¿Qué susto me hacías bien? Ahora te recomiendo un gameplay para hacer directo esos videos. Ok, ¿cuál me recomiendas? Oh, rey, está peor. ¡Papá! 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 ¡Está venido! ¡Alegué! ¡No te vas a detener! ¡Alegué! 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 ¡No se dejara dentro! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo eres! Ah, no... ¡No! Ah, Rayo se me mató, por estar viendo otro lazo. No, no he muerto. ¿Será que se salva? ¿O salva al bebé? No sé, no tengo menor idea. Ok, esperemos. Ok, estoy en la cueva. Ok, esto no sé si censurarlo, no creo. No sé si esto va contra las normas de la comunidad. Bueno, veamos por un lado. No sé, ¿qué toca hacer? Ok. No sé, no le dije F. A ver, se ha aplastado todas las teclas que conozco. Gracias Gamer 999 por ese épica follow. Ah, no, por suscri... Ah, pero... ¿Qué rayos? Estás en YouTube. Ok, gracias por suscribirte en YouTube. ¿Qué rayos? Ok, ¿qué tengo que hacer? Doctor, dígame. No sé qué hago. Ok, vamos. Le voy a dar espacio a todo, pe. Eso es todo, ok. Ok, vamos a ir. ¿Otra vez? No, por favor, no. No. ¿Estás bien? ¿Estás cerca de la Edna? A ver en mí. Calzarte. No, otra vez, otra vez. No sé qué toca hacer. Estoy moviendo la cámara. Y aplastando espaciador, la más espaciadora que hay de rato. No sé. Eso es todo. Buena chica. Eso es todo. No sé. No sé qué toca hacer. No sé qué toca hacer. No sé. No sé. Ok. Ok. Ya creo que salió. Creo. Me imagino. Su niña. Es una niña, lo que usamos por la historia, pero bueno. ¿Y ahora cómo vamos a escapar con un bebé? No. 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 La llave del portal. Y el bebé no. 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 Ah, está muy dolorido, ¿no? Vamos, avancemos Vamos, se puede, se puede ¿Es que eres una troneta de arena? Sí, vamos a la deutora ¿Qué es por eso, güey? Ok, las güeyes, siguen las güeyes, siguen las güeyes, siguen las güeyes Ahí está No veo nada Sigamos, 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 lo logró No, ya no lo logró, no nos creí Están muy lejos, el autor, no sé por qué Sigamos las güeyes No es que de tu mente Salim será muerto por ahora ¡Acepta! No te vas, Tufli Podemos obtener a él No puedo hacerlo más, yo solo quiero estar con él No me importa lo que pasa Vamos allá No reyes, no veo Si no ven en el juego digo no, no vean nada Vamos, avancemos ¿Una se desapareció? ¿Y ahora? Vamos allá Bienvenido, lures, cosas Gracias por pasarte por el direct lock Perdón ¿Qué? ¡Qué asusto! Ay Dios, me asusto a esa pinche Y otra vez nos vamos a ver ese templo raro Ok, ahí está el doctor No dejes, pierdo No dejes, pierdo No hagas esto Por favor, no hagas esto a nosotros Vamos para arriba Creo, si No reyes, se rompió esto Y menos para abajo Sabía que no iba a ser tan fácil Ok Ok Nos va a tocar subir todo esto No Bueno, no creo Derecha o es que Derecha 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 ¿Qué opción? ¿Qué otra opción tenemos? ¿No se muere? Dejame conmigo, Hank Acepta su tarifa, Tessi ¿Sabes que es la pago? Pero de esta manera, todos vivimos Tal vez hasta Salim Ok Cosas nuevas Para romper Nos quedamos aquí ¿No sabes que no tengo? No No reyes, hay esa casa ahí Es mala idea, mala idea Ah, no se abre Esta luz Ay Dios Va a tocar ir por allá Vamos rápido ¿Estamos rápido? No Ok, aquí estábantes Ok, recuerdos Ok Ok, esto es Que no se vea Ya no se vea No se vea La cámara no se vea Por ahí Suena la cámara no se vea ¡No, rayos! Este está roto Subió arriba, ¿cierto? Ok, toque para arriba, no lo dijimos, no creo que toque para abajo Bueno, vamos para abajo a ver si encontramos otro sensor, si no volvimos ¿Qué harías que tu padre hiciera de esto, Tazí? ¡Esto! Ok, aquí sangre, mala idea, no sé, gracias a Jogenmorty, lo sé No sé, estoy avanzando nada más Yo por algo creo que son esto Y aquí creo que va a tocar poner algo Lo creo Ok, pensé que tocaba poner la soya Por no dar el cable Ay, Dios Ok, no sé qué hice, pero algo pasó Oh, solo tocaba reiniciar eso Ok, creo que sí Vamos para arriba Me imagino, creo es eso Creo yo Ok, no sé para acá, si toca para ahí, no creo Vamos a ver ¿Cómo es esto? No hay nada No, entonces ya lo adivinamos A la primera ¿Cuál es el cable? Y vamos a ver No, pero no hay nada 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 Algo más tocaba No tocaba eso No creo recuerdos A ver, voy a dejarles juntado A ver, esto No voy a pasar por allá, ¿no? Bueno, sí, sí, puedo pasar Ok, ok No me importa Nada más Ah, voy a dejarlo No tengo nada más Cero por si acaso ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos de aquí! Ah, no, toca volver al ascensor, ¿cierto? Yo vine por acá, creo ¿Cómo subes ahí arriba? No sé Ok, no, creo que ahorita me fui mal Ok Ok Bueno, creo que no La barra ahí sube arriba Estaba abierto, rayos Pero voy a dar la vuelta para nada En serio Ok Ok, vamos a arriba No, no, no No, no 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 tenemos Ok, vamos Acá está, aquí está, aquí está Ah, no, no estaba Ok, ese es otro portal O sea, aquí voy directamente Ah, falta la pila Buscamos la pila Imagino que es aquí, ¿no? Porque está iluminado No sé si por ahí había algo No creo What? ¿Qué? Cosa más extraña No, lo matamos, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No hay miedo, Tarzidriano No hay deseo de te oberen O tu hijo No, then let's go Then let's go With the portal, I can take her home She will die You do not remember? No. No. No, there's something I can do. Doctors, in Paris, they... You always need Vitae to live. And you do not have the heart to create it. I am sorry. Follow. I will take you to her. I saw the child within you. Only a germ, but growing. I could not let her die. I brought you all to me so she could be saved. I told you that Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. I had no choice but to make you into something I could control. I would care for her. I could be the mother I was meant to be. Oh, no, it's all possible. Look at yourself, Tazzy. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. You can't. You are lost. Oh, no, it's lost. Here. I'm here. Are you here? I'm here. I'm here with my heart. Shh, I've got you. What are you here? Ok, ahí está la botella Me ve demasiado listo Ok, esto no sé No, no, mira por otro lado Rayos, ahora que me hacen su beso No, no, no Rayos Bueno, no tenía No sé si esto es contra No era más bueno Es un pezón Ya nada Ya rayos, ¿por qué no vas a ver? Es un personaje Bueno, no se me mata ahí, nada No cae por eso ¿Algo es una cosa? Bueno, ya censuremos eso Bueno, perdón, ya se vio Lo sé, lo sé, ya se vio Pero bueno Ok, ya Se quito Bueno, vamos allá Yo son sueno más por las normas Por ahí No sé más ¿Y una pregunta? Ah, ok, está ahí ¿Y por dónde está el arco? ¿Será por aquí? No, no creo ¿Y por dónde está el arco? ¿Está el arco? No, no, no. No es complicado. ¿Cara por aquí salimos? Eh, salí de aquí que sí, pero... Pero no sé. A ver, carguemos nuestras. Inyectemos la inyección. Y... Volvemos a esto. Tengo una posición segura. Creo que se demora tanto. ¿Sería se demora tanto? Creo que voy a bastar. Vamos a seguir. No podías aceptarlo. Puedes correr. Vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, esa parte Literalmente, gracias gente Por estar aquí, muchísimas gracias Por los que ven los recibidos en Youtube Y más directos y épicos En Twitch Literalmente Gracias, me despido Justo con su amigo Juan Marti Y hasta pronto Ah no, ese me equivoqué F, ya nada Gracias Solo ser pros Voy a dormir literalmente Vamos ver más